La verdad no, no, no. Es el próximo domingo. Pues por ahí la información dice que al parecer va a ser el primero, ¿no? Creo que no lo han señalado porque estaban entre una controversia entre si sí se hacía el debate o no se hacía el debate porque algunos candidatos no estaban dispuestos a debatir, pero en realidad desconozco si ya se pusieron de acuerdo. No. Pues sí, he escuchado por ahí en las noticias que es este próximo domingo. Pues sí, creo que para, bueno, para todo sería importante verlo. Bueno, creo que también es una obligación de los ciudadanos, según yo. No, es que no. ¿Por qué no? Para mí no es importante. Pues sí, porque siempre está uno con la esperanza de ver el presidente que va a subir. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque me interesa para ver cuáles son las propuestas de los candidatos, ¿no? La verdad, soy mexicano, pero realmente, después de todo, ¿verdad? Pero realmente el pueblo, la ciudadanía ya está cansada de tanta mentira. Y ya estoy viejo, ya voy de pasada. ¿Pero qué le vamos a dejar a sus que van ahí? Pues me interesa mucho por las propuestas y también porque siempre ahí se sacan todo lo que se tengan que decir. Pues esperemos tener el tiempo suficiente para verlo. Pues más que nada, pues ya esperemos que haya realmente propuestas y no nada más este ataque de uno a otro. Pues para saber qué ideologías tiene cada candidato o qué piensa cambiar del país, más que nada.